Bueno, muy bien, acaba de llegar Horacio Rodríguez Larreta, ahí lo van a ver, lo venimos siguiendo, ya en vivo. Bueno, Patricia Bullrich también está al lado, va a desembarcar ya en este momento. Ahí viene Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, el resto de la comitiva, que también llega acompañándola, por supuesto. Ahí vamos a ver si lo podemos abordar, vamos a ir por este lado para interrumpir el resto de los colegas, al menos para poder saludarlo. Horacio, bienvenido, ¿podés hablar hoy? ¿Cómo estás? Esperá, esperá que estén todos juntos. Ahí esperá que estén todos juntos, Maximiliano. Bueno, llega Leonel. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, 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 la verdad que muy bien. ¿Contentos, no? Sí, la verdad que sí, muy contentos y agradecidos de contar con la presencia, bueno, de Horacio, de Maxi, de Patricia, que hayan elegido nuestra ciudad para hacer un cierre de campaña a nivel federal. Lo charlábamos, ¿cuánto tiene que ver el caudal de votos que han sacado ustedes en verano para que tenga este respaldo? Bueno, la verdad que tiene que ver con el protagonismo y la buena gestión, la gran elección que hizo Maxi, nuestro gobernador electo en nuestra ciudad y, bueno, y todo el respaldo para nosotros lo sentimos como un gran respaldo a la gestión que venimos llevando adelante y también a todo lo que se viene en estos próximos cuatro años con Maxi como gobernador y ojalá, Patricia, vamos a estar trabajando este último día también para que pueda ser la próxima presidenta de los argentinos. Bueno, Patricia, gracias por elegir a Venado Tuerto como lugar para cerrar la campaña también dentro de lo que es el interior en nuestra provincia. Agradecerle a Horacio, que siempre también está presente en Venado Tuerto, acompañándonos desde el comienzo de la gestión y, bueno, acá estamos con todo el equipo y a Maxi, obviamente, ya desde la casa. Pero ya, Patricia, ¿qué significa esta cierre de campaña en el interior de aquí en Venado Tuerto con gente tan joven que está gobernando ahora? Bueno, primero porque tanto Lionel como Maxi hicieron una impresionante elección. Es importante para nosotros venir. Hemos ido muchas veces a Santa Fe, muchas veces a Rosario. Estuvimos por el norte también de la provincia y nos faltaba venir al sur. Y Venado Tuerto es para nosotros una ciudad importante, realmente un centro productivo de la provincia y venir a cerrar una campaña en una ciudad de Santa Fe con la importancia de Venado Tuerto marca nuestra línea, el apoyo al campo, el apoyo a la agroindustria, el apoyo a la producción, a la cultura, al trabajo, a lo que significa Venado Tuerto como ciudad y Lionel y Maxi, Lionel como intendente y Maxi como titulo ya electo gobernador. Patricia, ¿qué significa en contacto nuevamente con Maxi, no? Aquí se revivirás cuenta que cuando ambos asumieron el Ministerio de Seguridad tuvieron redadas realmente muy importantes que terminó en Santa Fe. Bueno, pero son redadas que las sacamos adelante. El pueblo de toda la provincia tiene que saber que con Maxi como gobernador y conmigo como presidenta, el narcotráfico es el que va a retroceder. Los problemas que tiene la provincia de Santa Fe, especialmente Rosario, que sabemos todo lo que sufre, va a retroceder. En este caso nosotros vamos a acompañar con toda la fuerza a Maximiliano Pujaro, él ya tiene experiencia, ya sabe lo que hay que hacer, lo vamos a acompañar con toda la fuerza para que lo antes posible Santa Fe pueda ser una ciudad y sobre todo Rosario, los alrededores y también muchos otros pueblos donde está entrando la droga con fuerza, la podamos sacar y erradicar. Porque lamentablemente estos años, en vez de ir para adelante, se fue para atrás. Se retrocedió en homicidios, se retrocedió en las bandas que siguen ahí vigentes. Así que creo que Maximiliano va a conducir un equipo muy fuerte y nosotros lo vamos a acompañar. ¿Cuánto va a incidir la economía, el desarrollo de la economía en el resultado electoral del domingo? Bueno, es fundamental, es fundamental. Para eso nosotros hemos elegido un equipo económico a cargo de Carlos Melgonian, un equipo productivista, un equipo que cree en el desarrollo, que cree en el desarrollo del campo, de la industria, de la agroindustria y también como jefe de gabinete de ministros, que va a tener la responsabilidad de conducir a los ministros y de ejecutar las políticas, a Horacio Rodríguez Larreta. Así que venimos con un equipo bien armado, un equipo que desde el 10 de diciembre la gente va a saber que empezamos a resolver los problemas desde el lugar donde nos dejen, el profundo pozo que nos dejen, desde ahí vamos a hacer las cosas y sabemos cómo salir de los problemas, que es lo más importante. Lo más importante es saber que la Argentina tiene solución, que se puede combatir la inflación, que se puede normalizar la moneda, que no podemos tener 20 tipos de dólares, que vamos a normalizar la moneda, las políticas monetarias, las políticas fiscales, las políticas de orden económico, lo vamos a llevar adelante. Tenemos el equipo y además tenemos el apoyo de 10 gobernadores que van a estar deseosos de tener una macroeconomía ordenada para que sus provincias vuelen, intendentes que también necesitan que toda la Argentina se desarrolle. Así que todo un equipo con mucho poder, con mucha fuerza para arrancar lo antes posible. Patricia, ¿un mensaje para los santafesinos? Bueno, el mensaje es que así como acompañaron a Leonel aquí en Venodo Tuerto, acompañaron a Maximiliano Pujaro en la provincia, que me acompañen en la presidencia. Santa Fe va a estar mucho mejor si estamos alineados. Con Maxi estamos alineados, con Maxi Pujaro estamos alineados. Santa Fe no va a tener que tocar ninguna puerta, no va a tener que ir a la capital, no va a tener que ir a la rosada. Nosotros vamos a estar en permanente contacto para trabajar en conjunto todos los problemas que Santa Fe tiene que resolver. En el campo productivo, en el campo impositivo, en las retenciones que el campo tiene, que las tenemos que ir bajando, en la seguridad, en todo lo que Santa Fe requiere, en la infraestructura. Así que va a ser un gobierno en equipo. Y los gobernadores van a ser parte de ese equipo, no van a tener que tocar la puerta, van a ser parte de ese equipo, van a tener una mesa permanente de trabajo con nosotros, junto a Horacio, que va a estar en la jefatura de gabinete. Los gobernadores van a estar siempre presentes. Patricia, ¿sumaste en las últimas horas a Donofrio también en tu equipo? Sí, Melconian sumó a Donofrio. Donofrio es una persona con mucha experiencia en el área de los seguros, en el área... es un gran administrador, y fue un gran administrador de un club muy importante como River. Lo llevó muy bien, más allá de que alguno sea hincha, otro no, pero hay que reconocer las buenas gestiones. Y Donofrio se sumó, está en el equipo junto a Melconian, así que estamos muy contentos de esta incorporación. Maximiliano, ¿qué significa la presencia de Patricia Burgos, sobre todo aquí en la provincia? Bueno, la verdad que nos honra mucho la presencia de Patricia, de Horacio hoy aquí, también está Martín Lustó. Es muy importante mostrar que, juntos por el cambio, está unido, que perseguimos un objetivo importantísimo, que es poder ganar la presidencia de la República Argentina. Yo les pido a todos los santafesinos, particularmente a los del sur de la provincia de Santa Fe, que nos acompañaron de manera masiva, mayoritaria, que nos puedan acompañar nuevamente, que puedan acompañar a Patricia Bullrich, como presidenta de la República Argentina, porque eso va a significar que vamos a tener el acompañamiento de un modelo y una forma de hacer las cosas en el gobierno nacional. Por eso agradezco profundamente que hoy venga Patricia, con dirigentes nacionales, a cerrar la campaña en la provincia de Santa Fe, aquí en el sur de la provincia de Santa Fe, y particularmente aquí en Venado. Gracias. Gracias también, está presente en este recorrido final, ¿no? Sí, por supuesto. Contándole a los argentinos cómo vamos a ir solucionando cada uno de los problemas, y como decía recién Patricia, somos el único equipo capaz de hacerlo. Diez gobernadores, más de 500 intendentes, diputados, senadores, tenemos la fuerza, tenemos la experiencia. No hay alguien como Maxi, que ya trabajó con Patricia, en la principal preocupación que tiene la provincia, que es la seguridad. Bueno, eso mismo se vamos a llevar a todos los sectores del país. Acá hay que darle mucho impulso al agro, no en esta zona que estamos tan pujante en términos de agro, de industria, ¿no? Venado Trotos es un ejemplo para todo el país. ¿Cuánto cantidad también está ahí? Estamos todos juntos, nos comprometimos en la campaña, que vamos a estar juntos, y acá estamos escupiendo la palabra, todos juntos. Patricia, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí está Patricia Bullrich, el resto de los candidatos. Apenas unas palabras en... Antes de subir al escenario, y antes de poder hablar con la militancia. Ahí estaba. El resto de la gente. La militancia, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es ordenarnos en el móvil, como para poder meternos y seguir con esta recorrida, que es tan importante para Venado, para nuestro intendente, bueno, para la gente de nuestra ciudad. Bueno, ahí vamos a intentar saludar a todos. Ahí lo vamos a ver, vamos a ver si... Lo podemos ver a Martín, ¿gustó? Ahí está. Permiso. Perdón, perdón. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Venado nuevamente. Bueno, muchas gracias. ¿Qué significa este cierre de campaña? Un gusto. Con todos juntos, ¿no? Todos juntos. Primero, todos juntos. Segundo, un gusto estar otra vez acá en Venado. Felicitarlo a Leo por la excelente elección que hizo a Maxi. Y ahora apoyando a Patricia. También está Horacio. Apoyando a Patricia. Faltan pocos días para la elección. Se juega algo muy importante. ¿Se va a remontar? Claro que se puede. Claro que se puede. Y además es sumamente importante para todos los argentinos que eso pase. Tenemos un candidato del oficialismo que lo único que hace es regar nafta por todos lados. Y un candidato de la Libertad Avanza que lo único que hace es prenderle fuego a esa nafta que el otro regó. Así que necesitamos tranquilidad y templanza. ¿Están preparados como equipos? Sí, además ahora cae con más gobernadores, cae con más intendentes, como es el caso acá de Maxi y de los intendentes en la provincia de Santa Fe. Martín, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Martín Gusto, con el resto de los candidatos y la gente que está dando vueltas por aquí. Hay una comitiva muy grande, ¿no? Acompañando a Patricia Bullrich. Sí, nosotros vamos a ir emparejando, acomodando el móvil. Bueno, vamos a tratar de dar la vuelta como para ver todo el discurso, van a estar todos subidos al escenario. Después seguramente vamos a tener algún otro testimonio. Pero vamos a ver si hay lo más prolijo posible como para poder, bueno, charlar con ustedes. Perdón, chico, me crucé mal. Perdón. Cortate. Trem. Trem.